La Biblia 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 No sé si es buena para los niños, porque haces hermana para los muertos. ¿Saludas, sí o no? ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Y tus líderes? No es correcto que me dejes en pie. No me invitan a aceptar, jugando. ¿Quién? 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 Buenas noches, Mr. Scrooge. Y no pongas en la cara, tanto que extraña verme salir. Y así, al fin y al cabo, mira nuestras almas, están en una caja de caudales. ¿Quién? ¡Ah! ¡Nuestra tierra! ¡Ah! ¡Déjame curiosidad! ¿No crees en mis jugadores? ¿Y qué más pruebas quieres de que soy real? Que las que te britan sus propios sentidos. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Por qué no lo hacen sus sentidos? ¡Eh, ja, ja! ¡Ya sé lo que estás pensando! ¡Pero señor! Si yo soy un hombre representado, firme, positivo. ¿Cómo es posible admitir que se resuelve mi camino una visita tan, tan espiritual? Y igual, sencillamente, haciendo algún trastorno digestivo, algún pedazo de carne marchiquelito o una patata media cruda para allá a un tratamento. Si necesitan ese árbol levantar la cabeza, para ti, para atrás de mi alma, ¿no es así? ¡Sí señor! ¡Y solamente más! ¡Pastiría! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gañar! ¡Eso es! ¡Pastos aliados de los patos humanos! ¡Para que quisieras en la frente de los huevos! ¡Un friajudo! ¡Inmenso! ¡Sin principio espíritu! ¿Serás lo que seas? ¡Hay más sentidos de tumba que ese tumbado! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Que no voy a volcarte! ¡Hombre, si te asustes la lista! ¡Crees de mí! ¡O no! ¿Qué tal es la dos patriciones? ¿Por qué me asustes? ¡Crees de mí! ¡O no! ¡Pues sí! ¡Pero! ¿Por qué los sentidos bajan a la tierra? ¿Y por qué vienen a verme a mí? ¡Crees decirle a todos los seres humanos! ¡Quieres verle con sus perjantes! ¡Irías a lo largo y aguanto! ¡Y si el espíritu no la permita! ¡Es condenado a serlo después de muertos! ¡Abre la carne grande! ¡Y ser testigo de las cosas que ya no puedes compartir! ¡Y que podría servir y convertirle a ser felizidad! ¡Estás encadenado! ¡Sí, dime por mí! ¡Llevo la cadena que me formé en la vida! ¡A volver el flamón por el flamón! ¡Y alta, y alta! ¡Y me la seguí por propia voluntad! ¡Y por mi propia voluntad! ¡Cargué con ella! ¡Y que parezca! ¡Que parece ser a ti! ¡T Se exige a todos los seres humanos y se ven las manos a desaludarse, las miradas al consenso y los corazones a desaludarse. Esgraciado que es el que es la fuerza y hasta las desvijas a los demás para contentarse contigo mismo. Porque quien fuiste Francisco de Dacia, aquí abajo, la recibe nuevo para siempre. Solo estuviste y solo estará. ¡Pero qué horror por los niños, por los niños! ¡Pero Guadalavidad! ¡Es un millón de despertos de gente, de todos los países y de todos los tiempos! ¡Es que ya ha tenido ofendos en la vida! ¡Pero que nadie me ve! ¡Uni canto entre las sombras! ¡Y aunque pida de redire a llorar una frase nada más! ¡Nadie dirá nunca! ¡Hola, Marlies! ¡Esta noche es Navidad! ¡Y así como se alegra en los niños de aquí! ¡Los de allí también están contentos! ¡Y pedí permiso! ¡Pero me dijeron! ¡Para ver a quién! ¡Acá no ha tenido alguna mitad! ¡No apuesto! ¡Para los dos pies de los... ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Es verdad! ¡Nunca! ¡Es verdad! ¡Sólo nos ataban los números! ¡Y una brisa pequeña de verdura nos hemos tenido en tantos años! ¡Entonces no va! ¡Nunca! ¡Sino de pronto me acordé! ¡Y da algo tan lo que es mi ridículo! ¡Y me daba tres fuerzas de tiro! ¡Sin embargo era lo único que contaba mi favor! ¡El del oro! ¡El del oro! ¡El del oro, claro! ¡Pues ahí lo tiene! ¡Si! ¡Ahí lo tiene! ¡Pero demonio! ¡Pienso que si no visitara para él podías haber hablado el susto! ¡El morro! ¡O algo para que lo regozco! ¡No hay, las sentado! ¡Tras chalines no creas! Y mira, si quieres llevárselo, ¿sabes? Si, si, si. ¿Estás tan muerto como tú? Ni siquiera tengo el reconsuelo. Porque yo soy el experto de un hombre, pero no te has visto el cuerpo a este dolor. Es verdad, castigo de Dios por poner el alma en lo que no tiene alma. No sé qué decirte para distraerte ya, ya que has venido, en fin. Yo ya, cuando fui con los negocios, los negocios, ¿sabes? Los negocios no van muy bien, no. Pero si quieres ver los libros... ¡Libros! ¡Me gustó! ¡Dejen para hablar la miserable testaruno! ¡Es pedra de tu humanidad, si es hipóta! No has comprendido el motivo de mi cita. ¿O es que tiene esta casa que ha venido solo por ellos? ¡No! ¡He venido para los índices! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Vamos a ese tiempo y en jamás que no nos disfrutemos siempre a todas las excusas! ¡Eres especial o no! ¡Es que ya es como nuestro negocio de piedad general, la calidad, la compasión, la misericordia! Todo eso debía haber estado escrito en esos libros. ¿Y qué es lo que está escrito en mí? ¡Fortunas ajenas! ¡Pámitas de jocales! ¡Saldas de honra! ¡Y con tecas soñosas! ¡Rafina bajo precio! ¡Es un fin! ¡Legal! ¡Aquilando! ¡Lleve el código! ¡Para clavarnos! ¡Llegando en las mujeres humanas! ¡Negocios legales se llaman negocios! ¡Qué hacen las autoras comerciales! ¡Toda una cosa le hacen el inmenso mal del verdadero negocio! ¡Que eso te da en ti! ¡Ay, ignorante! ¡Es conocer de una ocasión perdida! ¡Es irreparable! ¡Ah! Prima de... ¿Quién se conoce? ¡Ja! Predicando... ¡Como creer en buen domingo! ¡Cállame la mamá! ¡Si con ventas! ¡Se cojo por el rostro! ¡Y el reto en el infierno! ¡Cállame! 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 ¡No te entiendes! ¡Que yo estoy en Navidad! ¡Cállame! 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 ¡Cuántas me he pasado, polvo! ¡Cállame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maxirix! ¡Qué tampoco lo sé,iqué! ¡Ya han invertido, polvo! ¡Eh! ¡Qué hagas! ¡Que sí! ¡Se acción! ¡Mira! ¡1217! ¡Diciembre, 24! Ni Division, los voros... ¡Nuestro primer negocio! ¡Erzej! ¡Mira! Y ahora todos los músicos del cielo, derriten honores, tienen tantos amigos, tantos, yo estoy solo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!